¡Hola! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, vamos a ir primero aquí, ¿de acuerdo? Lo que no sabemos es dónde está la excavación, ¿verdad? A ver si lo sabemos. Veamos por aquí, ¿eh? Tampoco Inspección Respección de Tierra Rara, la explosión orbitana ha detectado un pequeño depósito de plutonio, ¿vale? Commander, I'm picking up a signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon Vamos a ver qué hay aquí Una baliza de emergencia Vamos a llevar a, por ejemplo, Carros y Tali Bueno, esto me acuerdo yo que son como... No es la misión principal, ¿de acuerdo? Son como misiones secundarias Esto tiene más FQ, ¿no? Ya que estamos aquí, pues mira, lo completamos y listo Ahí está la baliza, en el frente A ver Vale, entonces... Dispara y dispara, vale, de acuerdo Ahí está la baliza ¡Toma! ¡Allí está en el frente, ¿no? ¡ eens nicely! ¡Toma! 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 ¡Me voy a la parla y su... ¡Toma! ¡Toma! El sitio es un lento, desde... ¡Toma! Se está reparando el coche, el vehículo. Los controles del coche son un poco raros, no son los típicos controles de... de los típicos vehículos y tal, no. ¿Me puedo bajar? No, esto es para volver a Normandía. Esto es para esto, esto es para saltar... Ah vale, la Q. Vale, la Q era para salir. ¿Qué mejora? Mira, ni tan mal. Parece que estos hombres estaban bajo comandio de admiral Kohoku. Quiere saber lo que pasó aquí. No hay que hacer nada aquí. No parece. Bueno, pues en principio está todo. Volvemos a la Normandía porque ya estaría todo. Respección. La profecía de depósito de gas. La explosión orbital ha detectado una gran concentración de hidrógeno. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Vale, creo que es aquí la misión, sí. La misión de la excavación. Vale, a ver, ¿a quién cogemos ahora? Vamos a coger a Ashley, por ejemplo. Y vamos a coger a Rex. Que no es el perro, eh. El Rex. De la serie. Vamos. Vamos. Comandor, estoy pegando algunas lecciones extrañas. Realmente extrañas. Como, muestra de las piernas. Parece que viene de un complejo de infección. Un par de clic de la zona desliza. Es un par de clic. Un par de clic. De la zona desliza. De la zona desliza. Vamos. 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 Estoy viendo en el minimapa un triángulo ron. Tenemos enemigos, ¿no? Hay que tener cuidado. Estoy viendo el avión. Enemigos. Sí, atención. Cuidado. Ahí está. Estos son los Geth. Los Geth, la raza esta... de máquinas. El control la saben. Recuerda aquí que en el Minevapa veo demasiado punto-rondo. Vale, veo una torreta y dos. Cuidado. O se me da. No se me da. Solo un tío le puso un Gnaback en la boca. Deberíamos caminar a la policía. Vamos a subir por aquí arriba porque las trocas están cerradas. Creo que hay aquí una torreta. A la mano izquierda. Madre mía, tira para atrás hombre. Atrás. Te digo, los controles son muy raros, eh. Los controles de esto. Son muy pero que muy raros. Cuidado. Aquí ya tenemos enemigos, ¿qué? ¿Dónde hay más? Ahí está. Un poco más. Vale. Vamos a tener que bajar, eh. A ver. Vamos a ir limpiendo. Creo que estamos bien, comandero. Aquí me marca un enemigo a mano derecha. Está justo detrás, ¿no? Sí. Ahí está. Eso es lo que. Los controles y los controles. Pusil de asalto y pistola. Bien. Nos quedamos con todo. Esto es para abrir la puerta que no queremos que se abra. Es la... Por donde hemos venido, básicamente. Vale, ahora vamos a ir allí. ¿Aquí había algún enemigo? No. No me lo marcan en el mapa. Pero en la otra sí. Aquí no hay nada, por cierto. Ahora sí que vamos del tirón para allá. Vale. 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 Ahí está. La cabeza quinta muchísimo daño, eh. A ver. Cuidado. Ahí. Muy bien. Aplenarse con todo, por supuesto. Abrimos la puerta que nos interesa y seguimos. Cuidado, hay un robotito ahí delante Vale, hay otra ahí detrás Me está disparando Vale, más enemigos Vamos a subir un poco Ahí está Estaba justo cargando el... El rayo ese que dispara Vamos a quitarnos primero a los pequeños ¿Por qué se tienen pinta de ser más jalandoso? Ahí está, muy bien Bueno, nos estamos acercando ya a las excavaciones Cuidado que siga habiendo más enemigos, estoy viendo el minimapa La verdad es que el cambiazo del Mass Effect 1 original con este es increíble Es donde más se notan los cambios que han hecho en esta edición No hay nada 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 Vale, aquí está un poquito de vida Algo mínimo, la verdad Aquí hay que ir a pie Pues vamos a pie Entonces... A ver, que armas tenéis vosotros Tú tienes el rifle Tú también saca el rifle, venga No vayas a escopeta No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vale, i Jesuit Bueno, un momento, hay que subir, si hay que quedarse con todo, ah no, este es el equipo, espérate, espérate, vamos a subir el canto de nuevo, esto siempre hay que subirlo al tope, pongo ya el resto lo que queráis, fusiles de asalto debería de subirlo también, seis puntos más, pues, vamos a gastarlo todo en el fusil de asalto, dos del pelotón, esperamos, vale, se lo activa, esto es automático, esto prefiero que se lo suban ellos automáticamente, vale, esto va a hacer automáticamente la IA, así que el mismo juego automáticamente se lo subo, pero a mí me interesa manualmente por el tema de, uy, muy bien, seguimos avanzando, venga, hay que llegar a la excavación como sea, un error, awww. No, por allí. Vale, pues esta es la acabación Ya hemos llegado Puede más ser silencioso todo, ¿no? No hay ninguna nave Cuidado Y no tenemos el coche, eh, para enfrentarnos a este Hay que cubrirse ya No, 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 no No, 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 no Ahí está, uno menos Ahí está, otro menos Cuidado Estoy disparando a mi compañero porque no... Cuidado ¿Por qué te pones en el aire? ¿Por qué te pones en el aire? ¿Por qué? ¿Por qué te pones en el aire? ¿Por qué? Es que les dispara a la cabeza No te pierdas en el caos No te pierdas en el par De hecho vamos a... Llegar con nosotros Ahí está Vamos a quitarnos de arriba ¿Está? Están muy tan pequeños porque están muy tan... Falta. ¿A poco? Sí, no. ¿Está? Bueno, solo queda ese. ¿Está bien? ¿Alguna más? Limpio. Bueno, ya me estoy curando. Cuidado. Vale. Vamos a la excavación, ¿no? Ventilado. Vamos a ir un poco corriendo, ¿no? Cuidado. Bien. ¿Dónde? ¿Se le ha matado ya? ¿O hay más? Aquí. Vamos a bajar. Una excavación bastante grande con lo que veo. Hostile contact. ¿Vale? Hostile. Bien. Sterile light. Protheans sure build things homey. Después de que se estropeara aquí, dentro del descenso... Lo que nos faltaba es que se estropeara, aquí... se cayera el ascensor... Para abajo. Ah, hola. ¿Puedo ayudarme? ¿Por favor? Bueno, ahí esta es Liara, ¿verdad? ¿Puedes oírme ahí? Estoy caída. Necesito ayuda. ¿Qué? Liara Tassoni, ¿verdad? Gracias, la Señora. No pensaba que nadie llegara a mi mirar. Escucha, esta cosa que estoy en es un dispositivo protéano. No puedo mover, así que necesito que me salga de ahí, ¿vale? Tu madre está trabajando con Saren. ¿Quién parte estás en? ¿Qué? No estoy en el lado de nadie. Tal vez sea la hija de Benesia, pero no soy como ella. No habéis hablado con ella en años. Por favor, simplemente me salga de aquí. ¿Cómo acabaste ahí? Estaba explorando los ruineses cuando la Geth apareció. Así que me salió en aquí. ¿Puedes creer eso? Geth, beyond the veil. Estaba activado la torre de defensa. Sabía que las barriera de las cartas se mantendrían. Cuando se acercó, debería haber encontrado algo que no iba a hacer. Estaba quedado aquí. Tienes que me salga, por favor. Vamos a encontrar un camino para ayudarte. Hay un control en aquí que debería de activar esto. Tienes que encontrar algún camino en el barrio. Eso es lo que más difícil. La defensa no se puede quitar de fuera. No sé cómo entrar en aquí. Cuidado. Hay un Krogan con la Geth. Ellos están intentando de manera diferente para llegar al barrio. Oh, ¿no? Cuidado. Cuidado. Ahí está. Ahí está. Introducir código. No tenemos ningún código. No tenemosentes por hacerTu avenos. No tenemos que saber cuatro. Él nos compruecen. No tenemos pero no... Nos aprecemos. Perfecto No hay nada Primero ¿Qué pasa? Espera No puedo subir por ahí, por lo que veo Bueno, hay que introducir código, pero yo no tengo ningún código ¿Qué pasa? Ojo, mira Espera como un minifuego, ¿no? Le decía yo de que el chico, si no tengo ningún código Arroba un programa para desencretar Me va a hacer un sol y nos va a llevar hasta ella, ¿verdad? Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No creo que hay un camino a la zona de la barra Tenemos que salir de aquí antes de llegar más gente. Sí, lo que es. No hay nada 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 No puedo creerlo Não puedo creerlo No es enfermedades ¿por lugar ¡Aquí está en un evento de la sesión. ¡Nos tenemos que acercer! El lugar está en la casa. ¡Joker! ¡Locen al aeronáutico y en la señal de la norma! ¡Apuntando a la la, señor! ¡Apuntando, Comandante! ¡Apuntando y saliendo! ¡ETA, 8 minutos! ¡Va a ser cerca, Skipper! Si me mató en el lugar, me mató. ¡Vámonos aquí, Anna! ¡Bueno! ¡No, pero que faltaban! En caso de que no se noten, el lugar está desapareciendo. Auxiliaria, ¿verdad? Gracias por eliminar esas energías para nosotros. Handle el doctor. Lo que sea que quieras, no te lo dices de mí. Ella mantiene con nosotros, gracias. No es una opción. Saren quiere ella. Y él siempre tiene lo que quiere. No es una opción. Kill them. Spare the Asari if you can. No, no importa. ¡Por favor! ¡Te acusate de aquí! Voy a meter atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, Comandante. Estoy muy agradecida. Me siento que me siento un poco ligado. ¿Cuándo fue la última vez que viste? ¿O dormiste? Dr. Chakwa, debería mirar a ti. Es probablemente solo un descanso mental, junto con el shock de descubrir los protéanos de verdad. Necesito un poco tiempo para procesar todo esto. Pero aún, no puede ser que sea examinado por un profesional médio. Me dará la oportunidad de pensar sobre todo. ¿Estamos terminados aquí, Comandante? Podemos hablar de nuevo después de ver el doctor. El resto de ustedes. Dismissed. Misión reportes están filed, Comandante. ¿Quieres que me padezco a la consul? Padezco a la consul, Joker. Sete el link ahora, Comandante. Estamos recibiendo tu reportes, Comandante. Entiendo que Dr. Tassoni está en el Normandie. Supongo que están tomando las necesidades de seguridad. Liera está en nuestra parte. Los Gathe están tratando de matar a ella. Benezia nunca permitió Ceren matar a su hija. Tal vez que ella no sabe. Tal vez que ella no sabe. Tal vez que ella no sabe. Tal vez que ella no sabía. Tal vez que ella pudiera ser un traidor. Tal vez que la mission fue un gran resultado. Aparte de la destrucción de una gran protéanía de la cruz. ¿Es realmente necesario, Shepard? Los Gathe están semanalizando por todas esas ruines. Hacemos suerte de hacerlo vivo. Claro, Comandante. La misión debe siempre tomar prioridad. Buena suerte, Comandante. Recuerda, todos estamos en cuenta de ti. Muy bien. Misión completada. A ver. Vamos a hablar aquí un poco con la gente. A ver quién hay por aquí. Ok. Creo que hay algo malo con todo esto. Este Saren está buscando registro de algún tipo de extinción galactica, pero no podemos volver a la Comunidad? Desculpe, Comandante. Hay escrita en la pared aquí. Pero alguien no lo lee. El Comunidad no quiere creer que algo está mal. Yo diría que la naturaleza humana, pero... Entendido. Parece que un grupo que ha estado cerca de tanto tiempo como el Comunidad debería ver esto. Desculpe si me hubiera demasiado informado. El protocolo no era un gran enfoque en el pasado en Bot. Cuéntame sobre eso. La aclamación, la aclamación y la temperanza no pasan por el aire. Para los niños que se llevaron en, era el camp de cerebro. Desculpe. La aclamación es malo. Nosotros... ...estamos... ...commitar a una evaluación de nuestras habilidades, ...so que un entendimiento de bióticos... ...could ser compiéndido. Hay más riesgos resultados... ...de accidental exposición a Element Zero... ...que es el tumor de cerebro que algunos niños creen con. ¿Hay alguna pregunta sobre cómo fue expuesto? Mi madre estaba en un accidente de un accidente de transporte. Era antes de las bióticas humanas. Un poco después de la descubrimiento de los Martianos Ruins. Es solo se hace hace alrededor... ...1963, cuando Kinetics... ...que se murió de primera vez. ...y hubieron un accidente de accidentes. Unos chicos en suites... ...llóquen la puerta de tu puerta después de la escuela... ...y después de lo que se sabe... ...es fuera en Jump Zero. Jump Zero es Gagarin Station, ¿no? ¿Qué es como? Sí, eso es el oficial. El mayor y más grande... ...facilio que hemos tenido desde hace décadas. En el Terminación Chart... ...a la parte superior del sistema solar. Es donde hicieron todo el investigación... ...FTL antes de nosotros... ...cantaríamos a usar más efectos. ...Fields. 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 No. ...Fields. 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 Cada relación es diferente. Algunas reuniones son un solo encuentro, con los dos padres partiendo después. Algunas pueden ser más largo termo. A veces un asari y su partner se quedará juntos durante muchos décadas. ¿Sabes quién matriarcha Benezia chose como su partner? Ella nunca habló de su partner. Aunque sé que mi padre, si quieres usar ese termo, era otro asari. Pensaba que siempre necesitaba otra especie para servir como una de sus padres. Pensaba en eso, Shepard. Si no pudimos mate con nuestra propia especie, podríamos morir mucho antes de haber matado el espacio y dejado nuestro mundo. Unión con nuestra propia especie no es más común. No por los propósitos de reproducción. Algunas asari creen que la creación de nuestra especie. Asari hijas de sus hijas inheren las características raciales de la especie de padre. Si ambos padres son asari, entonces nada ha sido obtenido. O sea, como la sabiduría convencional. No. 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 Por la parte parte, las reglas están ahí por una razón. Tal vez. Pero a veces parece que las reglas están solo ahí para evitar que me haga mi trabajo. Si estoy tratando de matar a un suspect, no debería importar cómo lo hago, solo que lo hago. Pero C-Sec quiere que lo hagan así. Protocol y procedimiento vienen primero. Así es por eso que me dejé. Así que solo me dejé porque no me gustó la forma de hacer cosas? No hay más que eso. No empezó mal, pero cuando me salió en los ranks se quedó con más y más red tape. C-Sec's handling of Saren was typical. Justo no puedo tomar más. Me odio. Espero que me hiciera la decisión correcta. Me odio que me odio que me odio luego. Bueno, eso es por eso que me junté con vos. Es una oportunidad para me salir de la Citadel y ver cómo las cosas están haciendo fuera de C-Sec. O sea, yo planeo hacer lo más de esto. Y sin C-Sec headquarters mirando por mi lado, tal vez que puedo hacer el trabajo de mi camino para un cambio. Si obtener el trabajo hecho significa endangiar a personas inocentes, entonces no. Nos obtenemos el trabajo hecho correcto, no rápido. ¿Verdad? No estaba intentando. Lo entiendo, Commander. Tienes un minuto para hablar. Tengo una política de puerta abierta. Si tienes alguna preocupación, ponlos a mí. Bien. Sé que las cosas son diferentes en la Normandía, pero estoy preocupada por los aliens, Vakarian y Rex. Con todo lo respeto, Commander. ¿Deberían tener acceso total a la nave? Deberían no servir al alianza, Chief. Pero son sus alias. Al menos lo que se trata de Sarin. Esta es la nave más avanzada en la navidad de la Alianza. No creo que deberíamos darles el agua libre para encargarse los sistemas vitales. Engines, sensores, armas. ¿No crees que los alianzas de la Alianza? No creo que deberíamos llamar a la Alianza de la Alianza de la Alianza de la Alianza de la Alianza. Si suena la Alianza de la Alianza de la Alianza de la Alianza, ellos nos abandonan. ¿Tienes una visión pesimista del universo, Williams? Una pesimista es lo que un optimista llama un realista. Si estás luchando a un bear y la única manera para sobrevivir es que saca tu percés en el de la Alianza de la Alianza de la Alianza de la Alianza, lo harás. Como te amas, no es humana. No es racismo, no realmente. Los alumnos de su especie siempre serán más importantes para ellos que los humanos son. Estos parecen muy fuertes, Williams. ¿Qué te hizo pensar en esta manera? Mi familia ha defendido la Alianza de la Alianza desde que se fue fundado. Mi padre, mi padre, mi madre, todos los tomaron un arma y le decían de la oficina. Creo que solo nos piensan a los centros de la Alianza de la Alianza de la Alianza. No parece que ya has trabajado con los alianos antes. No, señor. Más allá de lo que he estado en el campo, parte de la Alianza de la Alianza de la Alianza de la Alianza. Me hicimos un rotación en un espacio de estacionamiento para entrenar. Cada marina un rifleman, cada rifleman ZG-certificado. Eso es malo. Tu registro es sincronizados en tus premios técnicos o exámenes. Debería estar trabajando con la Alianza de la Alianza de la Alianza. De acuerdo, eso es por lo que no he trabajado con muchos de los alianos, Commander. Nunca conocí mi familia. He creado un orfano en la Alianza de la Alianza. ¿Alguien de tu familia hubiera escuchado? No puedo decir, Commander. Entonces, ¿por qué estás aquí? Solo intentando salir de la Alianza? No. El futuro de la humanidad está aquí. Hay tantas cosas que aún no hemos visto. Sí. Aún me recuerdo el primer ejercicio de la Alianza 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 de la Alianza. El señor me lo hizo. Me lo hizo en primer lugar. Me lo hizo en primer lugar. Él me llevó a pasar a 5 minutos para la Alianza de la Alianza de la Alianza de la Alianza. No me digas que tienes un Elio de Gunny Ellison. Él es el único que yo conozco a usar esa palabra para describir la de la Alianza de la Alianza de la Alianza de la Alianza. Oh, Dios mío. ¿Tienes a la Alianza de la Alianza de la Alianza de la Alianza? Sí. Elio de Gunny Ellison todavía está reamando los recrues ahí. Kiendo el malo y usando palabras como Invegal y Pusillanimos. All right. I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're going to have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Tourian, I'll ask which cheek. Would you kiss anyone I ordered you to? That depends, sir. If you ordered me to kiss a superior officer, that would be a violation of the regs concerning fraternization. Eso podría ser un orden legal. Yo sería obligado a despedirme y a las que le damos a la presencia. Sir. ¿Qué opinión sobre la última misión? No sé si lo entiendo con la historia de Dr. Tosoni sobre ella y su mamá no hablar. Es una familia, ¿no? Creo que ella está bien con nosotros. O al menos, no creo que ella mentira mucho. Sí, probablemente ella está muy mal atentada. Hey, ¿quieres preguntarles sobre su vida sexual? La vida sexual podría ser eliminada. No creo que ella está acostumbrada a la despedirme. Buenas noches o demás. No divertido, Comandante. Es malo que esas ruedas se destruyeron. Quiero decir, duran miles de años. Es impresionante. Vamos a hablar después, Williams. Estoy esperando con eso, señor. Shepard, ¿qué puedo hacer para ti? ¿Qué es tu historia, Rex? No hay historias. No hay historias. No hay historias. Pregunta a los Corianos si quieres historias. No hay 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 historias. Bueno, hubo una vez que los Turianos casi arruinaron toda nuestra carrera. Es divertido. Es divertido. He oído de eso. Ya sabes, casi lo mismo para nosotros. No es lo mismo. Es parecido como lo mismo. Así que tu personas infectaron por una mutación genética. Una mutación que hace que solo unos mil millones de niños sufren la herencia. Y creo que es destruyendo tu propia especie. Pensar que no es todo lo mismo. No esperas que entiendas, pero no comparas la humanidad con el Krogan. Estaba haciendo conversaciones, no intento que te preocupes. Tu ignorancia no me preocupes, Shepard. As por el Krogan, me dejó en ellos mucho tiempo. El genophage infectó nos, pero no es lo que nos mató. ¿A tu gente realmente murió? Nos estamos seguro que no estamos más fuertes. Nosotros no estamos más fuertes. No nos interesamos en estar en nuestro propio sistema. Muchos especies han dejado sus hogares y prosperaron. Pero ellos van a colonizar nuevos mundos. No somos asesinos, somos guerrillas. Queremos luchar. Así que nos dejamos. Hacemos a salir. Y la mayoría de nosotros nunca regresamos. ¿Qué puedes decirme sobre el genophage? Preguntos a los Salarianos si quieres detalles. Ellos lo hicieron. No, no es solo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. Entonces, ¿es un tipo de consciencia de grupo? No, nada así. No pueden compartir datos sensoriales o información. El programa de programación no puede asumir tanto en simultáneo. Cada geth mantiene una identidad individual y identidad. El network neural solo opera en un nivel de procesos. Es básicamente el equivalente sintético de un subconsciente. Pero cuando están cerca de proximidad, pueden coordinar procesos funcionales de bajo nivel, liberando más capacidad para pensión original o independiente. Probablemente estoy oversimplificando. Los geth son increíblemente avanzadas y complejas creaciones. Todo lo que necesitas saber es que se vuelven más inteligentes cuando se sienten en números grandes. Como construimos más y más geth, su inteligencia efectiva se se convirtió más sofisticada, más abstracta. Un día, un geth comenzó a preguntar a sus corredores, preguntas sobre la naturaleza de su existencia. ¿Yo vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es mi objetivo? Como puedes imaginar, esto causó una panica en mi gente. No. No veo lo que es tan malo en esas preguntas. Los geth fueron creados para engañar en un trabajo inciente, repetitivo o peligroso de manual. Eso es bien para las máquinas, pero no se sienten a una persona sinciente durante mucho tiempo. Los geth están mostrando signos rudimentaria y pensión independiente. Si los geth eran inteligentes, los llevábamos a usar como asesinos. No era inevitable que los noviemos sentientes se rebelaran contra su situación. Nos sabíamos que los hubiera contigo nos, así que actuamos primero. Un orden general salió a través de todas las sistemas de control de los Quarianes para pertencarte permanentemente todas las geth. Los geth responjeron a esta orden violentamente. No puedes culpar a ellos por luchar por su survival. No teníamos otra opción. Los Gatos ya estaban en el camino de la revolución. Con actuar rápidamente, teníamos la oportunidad de terminar la guerra antes de comenzar. La esperanza era que la mayoría de los Gatos todavía no serían más que las máquinas, incapables de la resistencia organizada. Pero ellos han progresado mucho más adelante que nadie lo esperaba. La guerra era larga y larga. Millones por millones de los Quarians murieron en sus manos. En el final, nos fuimos forzados a huir a nuestro propio mundo de casa. Nosotros esperábamos que los Gatos nos perseguirían, pero nunca llegaron a la caja. Ahora, nos desplazamos a través del espacio, exilados, buscando una manera de reclamar lo que era antes de nosotros. Es difícil sentirme desculpado por ti. Tus ancestros intentaron eliminar a otra especie. Hacemos un error cuando creamos los Gatos en el primer lugar. Pero no hicimos un error cuando nos fuimos a la guerra contra ellos. Si no hubiéramos actuación, nos hubiéramos. Es una forma de vida sintética, no hay un uso para la organica. Ninguna. ¿Por qué crees que se han cortado de la resta de la galaxia? ¿Por qué crees que se han matado a cada organica que se trató de contactar a ellos? ¿Por qué crees que se han matado a Saren? ¿Qué te dice? Los Gatos no son víctimas de la gente inocente en todo esto. Ellos son los enemigos. Ellos quieren destruirnos. No solo los Gatos, sino la vida de los Gatos. Todas las vidas orgánicas. Eso es por eso que se han reunido con Saren. Y eso es por eso que tenemos que detenerlo. Quiero saber más sobre la pilgrimación. ¿Por qué crees que se han matado a la maturidad? Nos dejamos de nuestros bosques y buscamos aceptación con una nueva equipa. Es necesario mantener la diversidad genética entre la flota. Pero no ship quiere aceptar a alguien que les va a ser un desastre. Así que, para demostrar nuestra valor, nos embarcamos en una pilgrimación. Nos sentimos solo, dejando la flotilla y nuestras familias detrás de nosotros. Nosotros solo regresamos a una vez que nos encontramos algo de valor que podemos volver a la flota. Esto es presentado como un regalo al Capitán de los propietarios que nos deseamos reunirnos. Si el regalo es aceptado, nos invitamos a la compañía. ¿Puedo elegir el regalo? Eso no pasa mucho. La mayoría de los Capitánes son alegres de aumentar el tamaño de su equipo. Esto aumenta su propio comportamiento en nuestra sociedad. Incluso cuando el regalo no es muy valioso, el Capitán normalmente lo acepta desde una sensación de tradición. Sin embargo, hay un estigma en presentar un regalo substandardario. No es la mejor manera de hacer una buena impresión en una nueva comunidad. La mayoría de los Capitánes no regresan hasta que encuentran algo que le gustan. No puedo creer que solo te enviaron solo. No es como si nos dejaron. Antes de irnos, nos damos enseñanzas en cómo sobrevivir en la flotilla. Y nos dejaron un regalo para ayudarnos en nuestra jornada. Nosotros también recibimos imágenes para combatir la enfermedad y enfermedad. Generaciones de vivir en una situación isolada y muy controlada ha dejado nuestro sistema de imágenes weaker que la mayoría. A la vez que nos dejamos la flotilla, nos estamos bien equipados por la Pilgrimage. Esto es un rite de pasión para todos los Quarians. Si fuera peligroso, nuestros números podrían sufrir. Virtualmente, cada Pilgrimage termina con un retorno triumphant y la presentación ritual del regalo a uno de los Capitánes de la flota. Quiero hablar de algo más. ¿Como qué? Debo ir. Nos vemos luego. Bueno, pues ya hemos aprendido un poquito de cada una de las razas. Es que cada raza tiene sus problemas y es complicado entenderlo todo, a la primera. Vale, aquí ya he estado. Muy bien, pues vamos a dejar aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, que ayudáis muchísimo a mi canal. Y nada, próximo vídeo seguiremos avanzando en las misiones y a por Saren. Así que nada. Venga. Hasta la próxima.